Muy buenas noches, distinguidos asistentes. Hace exactamente 15 años, el 12 de octubre de 1994, se fundó la Cátedra Latinoamericana Julio Pertaza gracias a la generosidad y la visión de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes donaron a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas de creadores de méritos que les concibió el gobierno de México para rendir un homenaje permanente a Julio Pertaza. Esta cátedra se ha consolidado como un espacio académico de más alto nivel, donde confluyen la creación, la reflexión y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericana en el gobierno de Europa. Esta noche, tengo el alto honor de dar una cordial bienvenida a Roger Bata. Notable entropólogo y sociólogo mexicano, que editará la conferencia La Sombra del Futuro. Para hacer la presentación del doctor, estará la doctora Elisa Cárdenas Ayala, a quien cedo la palabra. Mientras el pasado se transmite como tradición, hace autoridad. Mientras que la autoridad se presenta históricamente, se vuelve tradición. Con estas palabras, arranca Hannah Arendt uno de sus mejores capítulos sobre ese a quien llamó el pescador de perlas, Walter Benjamin. Con esas palabras, para luego afirmar. Walter Benjamin sabía que la ruptura de la tradición y la pérdida de autoridad sobrevenida en su época eran irreparables y concluía de ello que tenía que descubrir un estilo nuevo de relación con el pasado. respetable público, me es gratísimo preceder y presentar en el uso de esta tribuna a Roger Bata. Agradezco por ello la distinción de que me hace objeto la cátedra, Julio Gortácez. Si me he hecho acompañar de la palabra de Hannah Arendt sobre Benjamin, es porque ruptura de tradición y pérdida de autoridad, irreparables ambas, son signos de la época que es la nuestra, como precisamente lo ha hecho ver con agudeza durante varias décadas la obra de Roger Barclay. Y también porque en esta obra el pasado vibra, pero no como refugio, sino como un espacio vivo de reflexión, con el cual se teje una relación intensa y en el cual se ampara el análisis crítico del presente, lo mismo que la confrontación impostergable con el futuro inmediato. Ruptura de tradición y pérdida de autoridad, los rasgos distintivos y profundos de una sociedad mexicana que transita por ese que Bartra ha identificado como un problema de civilización. En vísperas del centenario de una revolución relegada al pasado, cuya sola mención a tantos incomoda, en vísperas del bicentenario de una patria que ha multiplicado sus esclavitudes, no puede ser sino bienvenida la palabra polémica, irreverente y en el mejor sentido del término, provocadora. Es un honor para mí proponer a ustedes un acercamiento al arte de diferir de Roger Barclay. Es una diferencia la suya, instalada en la exploración subterránea o submarina de los hechos, de las estructuras y las dinámicas sociales, en su actualidad como en los ritmos diversos de su historia, y es una diferencia que no elude asomarse a las incertidumbres anidadas en la palabra futuro. ¿Se trata acaso de esa distancia que confiere una historia familiar propia de trasplantados y que también obliga a preguntarse qué tanto se habrá resignado el autor a la mexicana y arbitraria, y como lo muestran la práctica y los años irreversible, reubicación de la sílaba tónica del nombre propio y apellido? ¿Qué tanto el autor se ha hecho a la costumbre de dejar a Roger Barclay todo lo firmado por Roger Barclay? Una marca muy personal que da entonces adherida a cada línea, a cada libro, a cada polémica. Una sesión de sí, para sí, que reserva a Roger Barclay la conciencia fina de ese lugar desde el que cada vez escribe, y más aún la conciencia de cómo ese lugar es móvil, que se trate de la academia, de la izquierda, de la mexicanidad o de todas ellas juntas, y cómo ese mismo lugar obliga al movimiento y a la conciencia del movimiento del sujeto pensante. Si fuera Océano, el de Bartra tendría que ser el Atlántico, que desde la formación doctoral en la Sorbona lleva y trae ondas de un diálogo sobre texto de sociología, con la etnografía, la antropología, la historiografía, la política y la literatura europeas. Y allí estaría Moby Dick, y no muy lejano creo, el Caliban de Shakespeare. Pero si fuera un lago, tendría que ser el de Texcoco. Y en él la ballena blanca dejaría su lugar al ajolote, poniendo en jaque la herencia del siglo de oro español. No puede sorprender que el invitado de esta noche de la Cátedra Julio Cortázar se haya dejado llevar al terreno lacustre de la reflexión sobre la identidad mexicana, sobre la cultura dominante que insiste en perfilar estereotipos. Una reflexión que es un ir y venir incesante entre pasado, presente y futuro. La historia del ser mexicano y los retos de lo que no es, de lo que se resiste al encasillamiento contra tantos y tan ilustres esfuerzos de intelectuales que reiteradamente encuentran a la mexicanidad su jaula de oro. Luego de ese texto fundador, y fundador por su potencial corrosivo, que es la jaula de la melancolía, Bartra ha firmado más de 15 títulos en español y en inglés, en los cuales se ha ido puliendo el análisis de cómo se entretejen alma y cuerpo en la identidad nacional. El salvaje en el espejo, antropología del cerebro, los ensayos sobre la condición post-mexicana, el salvaje pero ahora artificial. Pero desde ese texto fundador, estaban presentes ya los rasgos de una acción intelectual y política siempre operante en tres frentes combinados. La lucha contra el autoritarismo profundo de cepa revolucionaria, que se trate de la revolución mexicana institucionalizada o de la revolución socialista. El desenmascaramiento de los procesos intelectuales que acompañan a las formas de dominación y que nos indican nuestro deber ser. Las esperanzas y las amenazas que se ciernen sobre un nosotros que está muy lejos de ser uniforme, pero que no es tampoco reductible a la nada. Así, entre los lugares predilectos del pensamiento de Bartra está sin duda la insuficiencia respiratoria del nacionalismo revolucionario. Una lentísima agonía que forma parte de la que él identifica como transición a la democracia en un ciclo corto o en un ciclo largo. Y para llegar a ese otro lugar predilecto de su pensamiento, la transición en la que insiste a la democracia mexicana. No se nos... No se nos...